Lo que necesitaremos será una zanahoria rallada, una mandarina rallada, una taza de avena, tres cuartos de azúcar, dos huevos, una taza de harina, la mitad de una mantequilla, un plátano, un poquito de nuez. Necesitaremos este yogur, este estilo de yogur, necesitaremos polvo arorneado y extracto vainilla. Y obviamente necesitamos una batidora y esta cosita. Ok? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.